Allá en mi pueblo Uno por uno los fieles van llegando En cada rodillas adoran a Dios Mientras te ruegan que eres de su bendición En este culto que va a comenzar Saben que a Dios hay que darle lo mejor No es lo mejor recibimos de Él Si no hubiera acordes de guitarra Suenan las palmas y voz del reloj Y la presencia del Espíritu Santo Se sienten el mensaje del fiel predicador ¡Vive Cristo! ¡Vive Cristo! ¡Escuche! Que bien le hace al alma de mi gente Saber de un Cristo vivo De un Cristo real y presente Que no es el mismo que ayer idolatraba Como se lo enseñaba la falsa religión Ahora conocen a Dios Ahora conocen a un Cristo de poder Y el Evangelio que pueden salvar Saben que a Dios hay que darle lo mejor No es lo mejor recibimos de Él Si oye la voz y a Dios hay que darle lo mejor Y la presencia del Espíritu Santo Se sienten el mensaje del fiel predicador Se oyen acordes de guitarra Suenan las palmas y voces de Dios Y la presencia del Espíritu Santo Se siente en el mensaje De que no hay mensaje muerto Cuando la presencia del Dios asciende Se oyen acordes de guitarra Suenan las palmas y voces de Dios Y la presencia del Espíritu Santo Se siente en el mensaje De que no hay mensaje muerto ¡Oh gloria! ¡Qué lindo! Levanta su mano al cielo y déle gloria Ya estamos para recibir la palabra Levanta su mano al cielo y déle gloria El Rey que vive por los siglos de los siglos ¡Vive! ¡Vive para siempre! ¡Amén! ¡Amarayas, ojalá, vasaya! ¡Oh gloria sea el Cordero de Dios! ¡Alabado sea Dios!